El partido de la selección argentina que cayó ayer ante Bolivia y vamos a tener un análisis profundo con nuestro corresponsal, directamente desde La Paz. Así es, estamos hablando de Enrique Cruz, que ya está en contacto con nosotros desde Bolivia. ¿Qué tal Enrique? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo les va Luis, Priscila? ¿Cómo andan? Hoy un poquitito más presentable, como verán. Se te ve bien, se te ve bien Quique. Perfecto Quique. Bueno, conclusiones de lo que dejó este partido, porque si no podría ser de otra manera, además de la noticia de que si no jugaba el partido, también la selección perdió ante el seleccionado de Bolivia. Sí, la verdad que, bueno, un poco ha sido parafraseando lo que es el día hoy aquí en La Paz. Seguramente ustedes como fondo podrán observar que está no solamente el cielo nublado, sino que además está lloviendo. Recién lo hacía torrencialmente, ahora no tanto. Pero la verdad que fue un día de miércoles, a pesar de que fue martes, un día de miércoles para Argentina, porque nos pasó de todo. La sanción a Messi, cuatro fechas, el partido en sí y la derrota frente a Bolivia, la actuación del equipo, que para mí fue muy floja, otra vez, una vez más. Y después todos los resultados que se dieron, todo mal, todo mal. Ganó Chile, ganó Colombia, quedamos en el repechaje, estamos realmente comprometidos. Brasil clasificado, son nuestros rivales, es nuestro clásico. Brasil ya clasificado. Recién me acercaba en una estadística que está bárbara, la verdad. Desde que se hizo cargo Tite, el técnico de Brasil, se hizo cargo en el mismo momento en el mismo momento en que se hizo cargo Bausa. Mientras Bausa sacó, creo que 11 puntos me decían, Tite sacó 24. Y ahí está la gran diferencia. Ustedes me dirán, bueno, Tite puede entrenar a los jugadores, puede tener a los jugadores para poder darle una idea de juego, una identidad de juego. No, no. Tite tiene los mismos problemas que tiene Bausa. Tite tiene todos los jugadores jugando afuera. Es la misma situación, el mismo diagnóstico que tiene la selección argentina. Chile está jugando muy bien. Nosotros le ganamos injustamente el otro día en el Monumental. Ayer le ganó con absoluta holgura y aparte con actuaciones realmente estupendas como por ejemplo la de Alexis Sánchez, entre otros, le ganó muy bien a Venezuela. Juan Chipici, ¿tienen todos los jugadores a disposición? No. Quizás tenga algunos más de los que pueden llegar a tener Tite y Bausa porque no todos los chilenos juegan afuera. Pero la mayoría, por lo menos los más encumbrados, hablemos de un Alexis Sánchez, hablemos de un Valdivia, hablemos de un Vidal, etcétera, etcétera, son jugadores que están jugando en el exterior. Y sin embargo uno ve, por el lado de Chile, por el lado de Brasil, por el lado de Colombia también, uno ve una línea de juego, una identidad de juego, que el equipo sabe perfectamente a qué juega. Y nosotros todavía estamos en la búsqueda de todo eso. Y esto es lo preocupante. Más allá de lo que fue el partido, donde para mí perdimos bien, donde no creo que hayamos jugado un mal partido en el primer tiempo, pero Bolivia nos superó. Nos fue ganando con comodidad el partido, no tanto en la cifra, pero sí en el trámite, en el primer tiempo. Y bueno, después en el segundo tiempo, Bausa intentó algunas modificaciones. Bausa es un técnico muy esquemático. Yo a Bausa lo veo como un técnico incapaz, por ejemplo, de patear el tablero y de salir a buscar un partido. Ayer, por ejemplo, en un partido como para, de última, intentar meter dos números nueve, dos centros delanteros, uno no lo dice porque lo conozca Alario y porque quiera que Alario juegue sí o sí en este equipo, pero perdido por perdido, por lo menos, mete dos nueve adentro de Alario y tirale centros. Si este equipo no sabe a qué juega, Argentina no sabe a qué juega. Entonces, de última, mete dos nueve y decirle a todos los demás que le tiren centros. Son buenos cabeceadores. En definitiva, menos mal que no entró Alario porque si no Alario hubiese sido uno más dentro del desconcierto que fue el equipo. No fue un partido tan malo de Argentina, pero fue un partido flojo y perdimos bien frente a una selección que se hace fuerte en la altura, pero que es una selección que tiene el 90% de los jugadores jugando aquí en Bolivia y los únicos jugadores que están jugando afuera, uno en México y el otro en la segunda división de China. Seguramente el valor de uno solo de los jugadores argentinos debe ser más importante que el valor de todos los jugadores bolivianos que ayer entraron a la cancha y terminamos perdiendo igual el partido. ¿Cómo viste a los jugadores luego de finalizado el encuentro? ¿Se notaba un bajón anímico? ¿Estaban desmoralizados? ¿Se notaba cierta incertidumbre entre ellos? Sí, por supuesto. Yo de esto no tengo dudas. Por ejemplo, una de las tantas pavadas que se han dicho en los últimos tiempos es que Messi hizo lo que hizo para no jugar el partido en Bolivia. Mentira. Mentira. Aparte, Messi viajó, Messi estuvo ayer. Por ahí se mencionaba que Messi directamente desde Santa Cruz de la Sierra se iba a ir, conocida la sanción, a España. Mentira. Messi estuvo ayer en la cancha, estuvo con sus compañeros, estuvo en el vestuario, se fue en el micro con sus compañeros, llegó y se fue en el micro con sus compañeros. Messi no se hizo expulsar el otro día. Sí por ahí llama la atención que un jugador que está acostumbrado a hablar permanentemente, vieron, tapándose la boca, bueno, en esta oportunidad no lo hizo y quedó muy expuesto a esta intervención de oficio de la FIFA. Que fue, digamos, reglamentariamente correcta, legalmente correcta, pero para mí fue muy dura. O sea, cuatro fechas de suspensión, la verdad. Aunque ayer me decían que la FIFA cuando interviene de oficio lo hace de una manera mucho más implacable que su tribunal de disciplina. Ahora lo que tendrá que ver, en este caso, el propio Pató Mausa o quien sea el futuro cuerpo técnico de la selección argentina es finalmente cómo se hace para reemplazar a Messi. Porque hay una cierta Messi dependencia en el equipo nacional que dentro de diez años ya no lo vas a tener más y necesitas encontrar otras variables, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, este es uno de los temas, digamos, entrando en lo estrictamente futbolístico, es uno de los temas que sí, que los argentinos evaluamos permanentemente esa Messi dependencia. Yo creo que Messi es un jugador, primero, único. Segundo, es un jugador que puede definir un partido. Tercero, es un jugador que tiene mucha incidencia. No solamente en los jugadores propios, sino en los rivales. A veces se nota y a veces no. Por ejemplo, yo creo que ayer se notó mucho más la ausencia de Messi para Argentina que la ausencia de Messi para Bolivia. Yo no sé hasta qué punto Bolivia cambió su estrategia porque Messi no jugó. Seguramente en algún aspecto sí, porque creo que algunas, digamos, algunas precauciones tiene que haber tomado Soria, que después, en definitiva, al no jugar Messi quedaron sin efecto. Pero Argentina sintió mucho la ausencia de un jugador que por ahí es capaz, por ejemplo, de provocar alguna maniobra individual que termine en una pelota de gol o en un tiro libre en la puerta del área, por lo menos. Que sabiendo que está Messi, es una posibilidad concreta de que termina dentro del arco contrario. Esto por un lado. Y por el otro, con respecto a lo que decía Priscila, en cuanto a la continuidad del técnico, ahora lo que se abre es un compás de espera. Argentina recién va a volver a jugar el 31 de agosto frente a Uruguay. Un Uruguay que, dicho sea de paso, perdió anoche frente a Perú y sufrió la expulsión de Suárez. Suárez no va a poder jugar el partido frente a Argentina. Decía, de aquí hasta el 31 de agosto hay mucho tiempo. Y ahora, en estos días, en estas horas, asumen las nuevas autoridades de la AFA. Yo creo que se impone una evaluación muy profunda de todo lo que ha pasado con BAUSE y con la selección para tomar determinaciones, aprovechando que habrá un nuevo comité ejecutivo. A eso quería apuntar, ¿no? Sí, queríamos saber si efectivamente va a ser Chiquitapia quien asuma definitivamente la presidencia de la AFA, Quique. ¿Qué panorama aviso las? Y mirá, yo repito lo que vengo diciendo, chicos, ya desde hace un tiempo. Yo, el panorama, el horizonte que aviso en el fútbol argentino es muy negro. Muy negro porque va a asumir Chiquitapia, que es un dirigente del ascenso. Es un hombre que como dirigente ha tenido experiencia siendo presidente de Barraca Central, que con todo el respeto que me merece, apenas tiene 500 socios. Y va a dirigir una de las asociaciones más importantes del mundo, sin lugar a dudas. Eso por un lado. Ojalá Chiquitapia le vayan bien las cosas, la rompa siendo dirigente de la AFA y ojalá emule lo que para mí fue, más allá de sus errores, el primero, permanecer tanto en el poder, me refiero a Grondona, pero Grondona le ha dado muchísimo al fútbol argentino. Y muchas de las cosas que han pasado en los últimos tiempos, seguramente con Grondona no hubiesen pasado, estoy absolutamente seguro. Asume Tapia, asume un nuevo comité ejecutivo. No hay una cohesión dentro del fútbol argentino, dentro de la dirigencia del fútbol argentino. Hay muchos enfrentamientos, hay muchos intereses, falta un líder, falta un caudillo, no sé si Chiquitapia lo será, no sé si tendrá el suficiente temple para imponerse y manejar él o si va a ser manejado desde afuera, cuando digo desde afuera por otros, llámese a Angelisi, por ejemplo, que hoy es quien más, quizás por su cercanía con Macri, no sé, pero es quien más corto y pincha dentro del fútbol argentino. Pero lo cierto y concreto es que se abre para mí un panorama bastante oscuro desde lo institucional, lamentablemente esto tiene su directa incidencia en lo futbolístico. La verdad, le estamos cerrando por todos lados y para colmo de males tenemos a nuestro as de espada suspendido y el equipo está quinto, está quinto, está en repechaje. Y ojo, porque esta se elimina, yo no sé si nos va a alcanzar ganando los dos partidos de local, ganándole a Venezuela y a Perú, que son los dos partidos que nos quedan de local. No sé si con seis puntos vamos a clasificar. Acá habrá que asumir los próximos cuatro partidos, los últimos, por otra parte, que quedan como verdaderas finales. Y les digo otra cosa, el próximo partido que va a jugar la selección va a ser frente a Uruguay. Uruguay está de capa caída, pero con nosotros va a jugar una final. Ese es un partido que Argentina no debe perder, no debe perder. Si Argentina pierde con Uruguay, yo digo que la clasificación empieza a correr serio riesgo. Por lo menos ir a repechaje, lo cual realmente con estos jugadores, con esta jerarquía que tiene la selección y con Messi, la verdad, ir a un repechaje, por más que nos toque, con Nueva Zelanda, con Papúa, con Tahití, con Nueva Guinea, con quien sea que nos toque, que son los equipos que están ahí, digamos, con posibilidades de ser los que van a jugar el repechaje contra el equipo de Sudamérica que quede el quinto, para mí sería una vergüenza. Y hasta un fracaso. Bueno, no ir al Mundial ni hablar. Ni hablar. Bueno, me extendí un poco, me emocioné. No, por favor. La verdad que coincidimos mucho, Quique. En tus pensamientos es muy complejo el panorama y la actualidad de la selección argentina, sobre todo para aquellos que amamos el fútbol de alguna manera. Así que desde ya te agradecemos este contacto y buen regreso, buen retorno a la ciudad de Santa Fe.